¿Qué están todos? Estamos un poco nerviosos porque hoy vamos a conocer nuestro octavo y noveno disco y es para mí una gran emoción estar aquí y presentarles en un programa tan importante esta canción y esto, todas estas canciones, esta canción que tiene un nombre muy especial y muy original se llama Amame hasta con los dientes Amame hasta con los dientes Dicen que estoy alucinado Fuera de realidad Todo este relativo amor No lo sé No escuches más solo Amame No pides más y Amame No se preocupe por lo que digan los demás Muélleme un labio Amame 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 hasta con los dientes Amame hasta que te pierdes Pero amame Amame Dicen que soy medio tocado Amame Pero soy lo que soy Pero soy lo que soy Si al mundo no le gusta Que no le guste Solo me ve en el escenario Y no entiende quién soy yo Amame No sabes lo que pienso No sabes lo que pienso No sabes lo que siento No escuches más solo Amame No pides más y Amame Amame No te preocupes por lo que digan los demás Me de mi labio Amame 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 hasta con los dientes Amame hasta que te pierdes Pero amame 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 Gracias.